¿Pero tú estás grabando? Aquí no va a venir nadie Yo le decía, no, iba el tubo Yo no, y solo así hablo cantidad ¿Y cómo fue esa experiencia de canta en parque? Y Víctor, la verdad que es Un extraordinario actor Un extraordinario compañero Como toda la gente talentosa Es tan fácil trabajar con Víctor Laplace Es tan generoso con sus compañías Y él fue a ver la duodésima noche De William Shakespeare Que la dirigía Era una versión con los alumnos de Raquel Pero era la puesta en escena de Vicente Revuelta Entonces Él fue a ver la El día de la presentación que hicimos Los alumnos de Raquel de la duodésima noche Y de ahí me llamó para el casting Cuando llegué era un montón de gente para el casting Yo me olvidé de la película Del casting, de todo Y de pronto un día me lo encontré por la rampa ¿Fue por la rampa? No, no, por 23 Bueno, por 23 Y entonces Me dice ¿Ya te enteraste? Digo ¿De qué? Dice Tú vas a hacer cartas de parque Ya se habló a tu casa Pero yo no había llegado a mi casa Yo le dije Ah Me quedé así Me dice ¿Y eso es todo? Dígale No, no sé Yo lo que pasa Es que me quedé tan sorprendida Que no reaccioné Me quedé como fría Así Viendo estudiante Me imagino que esa fue una experiencia increíble 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 Porque yo a Titón Lo único que conocía era el cine Lo veía de lejos Era amigo de mi familia De mi tío Humberto Y esas cosas Pero yo no tenía relación con él No como con los teatristas Que a los teatristas Si tenía mucha cercanía Con mucha gente Que iban a la casa de mi familia Y esas cosas Pero con Titón no Y para mí era El paradigma del cine Y de pronto yo trabajando con Titón Me sentí, imagínate Feliz, contenta Pero no podía expresar lo que sentía En ese momento Como me quedé bloqueada Estaba frisada Sí Me quedé bloqueada Y trabajar con Raquel Revueta ¿Cómo fue? La señora tiene fama De que no era una persona fácil Bueno, eso Mi experiencia con ella Fue todo lo contrario De lo que alguna gente dice Para mí Ella fue una de las personas Más maravillosas del mundo Para mí No solo para mí Para todo La mayoría de los que fuimos Sus alumnos De lista De la graduación del año 89 Y todas las que la queríamos Incondicionalmente Era como una madre Yo lo sentí mucho Cuando vi que murió Y cada día la admiro más Por cómo fue Podía tener sus ideas Quizás Todos tenemos diferencias Pero era respetuosa Pero era respetuosa De las diferencias Ayudó a mucha gente Mucha, mucha, mucha gente Y con nosotros fue incondicional Trató de ¿Cómo se llama? Enseñar todo Todo lo que ella sabía Nos puso a Vicente al lado Que es otro Una excelencia De director Y de actor Y la verdad que la recuerdo Con todo En lo personal Y en lo profesional En los dos aspectos Con todo Con todo el afecto Y todo el aprecio del mundo Que eso no va a cambiar Nunca, jamás En la vida Para mí ¿Y Miami a ti Cómo te da el resultado? Primero ¿Cómo es que llegas aquí? Ah, porque yo vivía En Los Ángeles Entonces Mayito, mi esposo Vino a hacer un trabajo Y nos quedamos aquí Desde el año 2004 Estamos aquí ¿Y saliste de Cuba ¿En qué año? Nosotros salimos Por los principios De los 90 Pero fuimos a México Y después Fue que Nos fuimos a Los Ángeles Porque los padres de Mayito Vivían en Los Ángeles ¿Y el ambiente Del teatro Aquí en Miami? Bien Ahora está En cierta En cierto esplendor Hay mucha gente Haciendo Esforzándose Por hacer teatro El teatro es bastante Difícil Complicado De De sacar los proyectos Adelante No No es un arte masivo A veces cuesta trabajo Llevar a la gente A las salas Ahora Hay una recepción Bastante Buena De 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 público A muchas salas Ahora ha habido Un ánimo Tremendo Con la obra De Raúl de Cárdena Que es uno de los Que va a recibir El René Arisa Esa obra Fue todo un acontecimiento En La Habana Y ahora ha sido Todo un acontecimiento De público Aquí además La puesta en escena La vi Y está Muy bien El teatro costumbrista Del mejor Muchas obras Yo no Yo no he podido Chequear las fechas Pero de verdad El solar de la palangana Es tan temprano Creo Como el 61 Lo escribió Raúl Siendo además Muy joven Y es increíble Pero yo quisiera Ya para hablar de eso Quisiera de verdad Chequear muy bien Ciertas cosas Aunque Para mi Muchas obras de teatro Costumbrista Son de duduras De la palangana De oro Por lo que vi En estas puestas ¿Qué diferencia hay Entre hacer teatro En Los Ángeles Y hacer teatro En Los Ángeles Hay una colonia cubana Muy, muy, muy Numerosa Y de mucho potencial Económico Entonces Esto Les interesó Cuando nosotros Estábamos en Los Ángeles Fue una época También muy buena Porque les interesó Ayudar a A promover La cultura cubana Inclusive personas Que no eran Del mundo de la cultura Entendieron la importancia De apoyar a la cultura Y se creó El Cuban American Cultural Institute Y hizo una gran labor Durante Siete años Consecutivos Por la cultura cubana En Los Ángeles Ya también Habían otros grupos Y gente Que habían hecho Muchas cosas Pero eran Eventos aislados Esto fue Cuando tú llegas a Miami Esto ya te traes Una gran experiencia Como Activista Administradora Organizadora De lo que es El movimiento teatral De modo Más o menos Marginal En que lo hacemos Aquí Bueno Tenías cierta experiencia Porque había trabajado En el Cuban American Cultural Institute De California Y hacíamos un festival De un mes Era un evento multidisciplinario Y se logró El primer festival Comenzó con 200 mil dólares Con la ayuda De la comunidad cubana Empresarial De Los Ángeles De eso Te hablo Entonces Poder Coordinar eso Porque hay que tener También un carácter Un carisma Y una capacidad Para hacer las cosas No es que me bajó Una idea No, no Nosotros teníamos La idea Desde el punto de vista De las ideas artísticas De la idea vinculada A la cultura Pero realmente Una de las cosas Que hizo posible El festival Fue la ayuda decisiva De Luis Garcés Que fue el primer El presidente Del instituto De la cultura cubana En Los Ángeles Porque él era Un líder comunitario Él era el presidente Del club de los manzanilleros En Los Ángeles Entonces él conocía Todo el mundo A la gente de empresa A cada cubano De Los Ángeles Conocía a Luis Garcés Y él logró Despertar en esa gente El interés Por ayudar Al instituto ¿A qué hay alguien así? Yo no conozco mucho A la comunidad cubana Aunque conozco A mucha gente De teatro Con unos como Más bien Gente de teatro Pero yo no conozco Mucho a la comunidad cubana Yo vivo un poquito Aislada ¿No has visto a alguien? Bueno Yo veo en el entretenimiento A muchos cubanos Apoyando y participando Pero entretenimiento Y cultura Son dos cosas Diferentes En cuanto a la cultura Al teatro En este caso Eso no era teatro Solamente Eso era un evento Multidisciplinario Yo te estoy hablando De la capacidad De una persona Con ese carisma Con ese poder Y esa inteligencia Para conjugar Tanto muchas Muchas veces Muchos patrocinadores Tienen intereses En encontrados Y hay que saber conjugarlo Y que se complementen En vez de que se enfrenten Estaban ansiosos Porque allí hay nostalgia Aquí hay muchas cosas cubanas Entonces los empresarios cubanos Estaban ansiosos Por verlo cubano Pero además entendieron ¿El Instituto René Ariza De algún modo Logra suplir El mecanismo Que fue El Instituto De la Cultura Cubana Son dos fenómenos Son dos fenómenos diferentes Porque desde el punto De vista económico Yo no puedo comparar El apoyo que tenía El Instituto En Los Ángeles Con el de aquí El de aquí yo creo Que tiene Un gran mérito Y es precisamente Que ha ido Contra corriente Y que ha sido Con los fondos De la gente Que participa En el board De la institución Se ha hecho Con muy poco Tenemos un Un patrocinador Y no es un patrocinador Es Goya Que le vendemos Una publicidad Y entonces nos apoya Y es constante Ha sido desde el principio También de Los Ángeles Hemos tenido patrocinadores A un matrimonio Que quiso hacer Una donación A la institución Y ellos fueron parte Del Cuban American Cultural Institute De California Que además Fueron parte decisiva Porque también Fueron gente Que colaboraron tanto Como Luis Garcés Ellos todos Eran muy amigos Y gracias a esa combinación De la gente de empresa De esos líderes Comunitarios Y la gente de la cultura Se logró Hacer una institución Importante Ojalá que eso Se entendiera Y se pudiera hacer Y se pudiera hacer Ojalá Pero de todas maneras O sea Con pocos recursos Yo creo que el instituto Ha hecho cosas Entre ellos Mira cuando El instituto empezó No es que aquí No haya teatro Porque aquí O sea Todos somos deudores De gente Que ha hecho muchas cosas Antes que nosotros Y Qué te puedo decir Yo no tengo Mucho conocimiento De toda la gente De Miami Pero te puedo decir Ahí estaba Teresa María Roja Antes que todos nosotros Haciendo teatro En Prometeo Estaba María Julia Casanova Ha estado Mario Martín Ha estado Nena Cebedo Hay mucha gente Que han hecho muchas cosas Por la cultura No quiero mencionar A todo el mundo Porque siempre se te va a quedar Alguien fuera Y es lamentable Cuando a uno se le queda Un nombre fuera Pero El asunto El asunto es Que el instituto En ese momento No estaba Ese movimiento Que había Que hay ahora En el teatro Con mucha gente Abriendo salas Haciendo teatro Presentando proyectos Que se dio En ese momento No Y la dramaturgia cubana En el exilio Había una ausencia Necesitaba Que se le diera Un respaldo Un apoyo El instituto Empezó a hacer Las lecturas dramatizadas Había difusión de la cultura Porque estaba la página De teatro en Miami Que promocionaba No solo teatro en Miami Sino el mundo Que hizo muy buen trabajo En el Cuban Heritage Collection De la Universidad de Miami Que es algo importante Para nosotros O sea Que tener ese lugar Y allí se hacen Los premios renearistas En el Cuban Heritage Desde el primer año Ellos nos apoyaron Y allí se hace Y pones el pie en el escenario Es como magia Ya Estás como pez en el agua ¿Será ya que la gente Dice que hay que tener tabla? Sí Hay que tener tabla Háblame del próximo proyecto tuyo ¡Cállate!